Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba